Voy en el mundo de la abuela, me duele amada ¡Bajo mundo! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar No sé de dónde uno viene, escucha Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Pa' 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 El chipero, las botas en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima Pa' Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, ¿qué están celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando ¿Querías dinero y fama? Pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los man y las mujeres se viran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Oh, Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una bobina escucha Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que el Nazare no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Cuando no estén hoy, hermanito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo Pa' su mundo, ala Lo único que se quiere es el barbú que está ahí arriba Llévate de mí J. Cross Shadow Towers From Miami La familia Directamente desde Pero en el nombre del padre Del hijo Del espíritu santo El Nazare no Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también